Un operativo para prevenir la proliferación de mosquitos aedes aegypti adultos toma lugar en Yerbabuena. La ministra de Salud de la provincia, Rosana Chala, explicó que se trata de trampas que atraen mosquitos a poner huevos en lugares específicos, permitiendo la detección temprana de estos. Esta es una estrategia que ha implementado Salud Ambiental del Sistema Provincial de Salud. Se ha localizado en este lugar una de las ovitrampas, porque tenemos en muchos lugares estas ovitrampas que van renovándose cada semana y se van estudiando cada semana. Y ayer ha sido la primera vez que nos dio positivo estos huevos para larvas de aedes aegypti. Estamos haciendo un operativo hoy alrededor de más de nueve manzanas, alrededor de la Plaza Vieja. La trae a la mosquita que ponga los huevos de aedes aegypti en ese lugar. Entonces ahora lo que tenemos que salir es a buscar criaderos, porque si hay oviposición en esta zona tenemos criaderos. Tenemos que salir a eliminar los criaderos de la zona para evitar mayor cantidad de huevos y posteriormente, digamos, mosquitos adultos. Estamos trabajando para poder sacar todos aquellos que puedan ser lugares que puedan desarrollarse esta larva más con la lluvia que hemos tenido estos días. Eso hace que esos huevos, eclosiones, salga la larva. Entonces hoy no estamos haciendo fumigación y eso es importante decirlo. Hoy estamos haciendo descacharreo, como siempre se debe hacer, pero además agregando larvicira. Lugares que debemos hacer mucho hincapié es en las casas abandonadas, lo que nosotros ahora pedimos casualmente al gobierno local, que nos diga la georreferenciación de estas casas abandonadas, las obras en construcción, las gomerías, como estamos hoy acá. Y la verdad, una gran receptividad de la gente y de los vecinos. Gracias. Gracias.